Bienvenido a otro video más de Cine Dominicano Reporte. Yo soy Gilmeris de la Cruz, como siempre con ustedes. Hoy tenemos un invitado muy especial. Es un actor llamado Amaury Aibar, mejor conocido como el Viejo Mon. Hola, Amaury, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, mi amor, ¿cómo te sientes? Bien, yo quiero que para las personas que todavía no te conocen, algunas, tú me hables de tu trayectoria en el mundo del cine. Oh, he trabajado en varias películas dominicanas, como Stone, y como actor, y como extra. O sea, en el cine dominicano yo lo he pasado todo, ¿me entiendes? Estamos trabajando en series dominicanas, para subir para YouTube, y un sinnúmero de cosas. Yo quiero que tú me digas, si tú ves que el cine dominicano, en cuanto a actores se refiere, ha mejorado, han sabido interpretar cada personaje que se le asigne, ¿tú crees que le falta algo a los actores dominicanos? Hay algunos que le faltan. Hay otros que son superestrellas, por ejemplo, Manny Pérez, una superestrella, ¿me entiendes? Hay un sinnúmero, Nazla hace muy, muy buen trabajo, pero hay algo que estamos confundiendo en el cine dominicano, comedia, y cine. Actor y comediante no es lo mismo. Yo creo que tú me digas, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, bueno, un comediante es una persona que te hace sonreír. Un actor, bueno, esta es la historia de fulano y tal, él se mete en el personaje. Él te hace que todo lo que están viendo la película, se lo crean, ¿me entiendes? Es más comprometedor, porque un comediante ahora mismo, cualquiera es comediante ahora mismo, cualquiera te hace reír. Claro. Pero es más comprometedor eso, la diferencia entre actor y comediante no es lo mismo, es verdad. No, no es lo mismo. Hay muchas personas que confunden eso, por eso quise que tú aclararas ese punto muy importante. Claro, claro. Entonces, pasa algo también en el cine dominicano, que a los nuevos exponentes, a los nuevos que van subiendo a las nuevas estrellas, no le están dando la oportunidad. ¿Por qué? Porque fulano tiene más rating, pero en verdad el comediante no sabe actuar. ¿Entiendes? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, que en un proyecto metan dos, tres cabezas que sean conocidas para que vengan, pero metan un par de los muchachos de Aragua, del teatro, metan un par de los muchachos por ahí que vienen subiendo. Por eso las producciones colombianas son muy buenas, porque en cada proyecto viene nueva generación, no cansan. Tú me dices, viene el boli, con lo mismo, pero va a seguir, el nagüero, con lo mismo, la misma comedia. Va a seguir, cambia, cámbialo, cámbialo. Mucha razón. Dime algo, ¿en cuántas películas has trabajado? Como en 10, como Extra y como Stone he trabajado, ¿me entiendes? Y estamos trabajando en una que soy el antagonista, se llama Morde Fuego. También soy antagonista de un par de películas más, par de series que estamos haciendo a cotillas récord, porque no hay presupuesto todavía, ¿me entiendes? Entiendo, sí. Aparte de actor, ¿tú te dedicas a otra cosa más? Claro, soy estilista, si me llevo de actuar solamente, se muere Jerry Jerry y Yandel de Amber. Entiendo, entiendo, perfectamente. Y, o sea, ¿qué fue lo que te motivó? Yo quiero saber, ¿qué te motivó? ¿Qué fue lo que te llamó la atención del cine para tú ser ese actor que eres hoy en día? Yo soy artista natural. A mí me gusta el arte. Siempre me ha gustado el arte, ¿me entiendes? Yo, hace un tiempo, yo era bailarín. Yo soy bailarín profesional. Bailo salsa, bachata, merengue. Yo participé en un concurso de Ponte de Roberto. En todo ese concurso de salsero, ¿me entiendes? Y nosotros, para cuando íbamos a montar un show, nosotros actuábamos. Mira qué bien. ¿Qué personaje tú no aceptarías que te dieran, que te ofrecieran? ¿Qué personaje tú no aceptarías para hacer, interpretar? No, yo lo acepto todo. José Luis Guerrero me ofreció que tengo que salir en una escena en el Principado, de nudo, corriendo, disparando. Y él me dijo, ¿tú lo aceptas? Le digo, claro, yo lo acepto todo, pero siempre y cuando que viene para atrás, ¿me entiendes? Sí. Es decir, tú no tienes límites para actuar, para nada. Tú eres liberal totalmente en todos los sentidos. Claro, el artista no puede tener límites. El artista tiene que arriesgarse a todo. Yo soy un personaje, a mí no me importa lo que piense fulano. Ah, que el tipo está loco, ¿qué hizo esto? ¿Y? Dime. Mira, ya para finalizar, ¿qué es lo peor que te ha pasado en el mundo del cine? En todos los sentidos, en cuanto a cine se refiere a actuar. He durado tres días, filmando en un estudio. Y cuando llevan la edición, no sale mi escena. Eso suele mucho pasar. Y en video también me ha pasado. Mira qué cosa. ¿Tienes algún consejo para esos nuevos actores que van subiendo? Sí, claro. Que no se detenga, que le den para adelante. Que siempre, siempre va a haber algo que quiere detenerlo. Pero el que es los guerreros, nosotros somos todos guerreros. Solamente tirando para adelante que tú puedes defenderte si te rinde. Oye, Mohamed Ali dijo que cada vez que le entrenaba, él quería arrepentirse. Pero dijo en su mente que era mejor vivir como un campeón. O sea, seguía entrenando. Y fue el más grande bolsador del mundo. No se detengan. Muy bien. Bueno, fue un placer tenerte en este espacio, Mauri. El placer fue. Esto fue Cine Dominicano Report. Será hasta una próxima entrega. Gracias.